Pero a la vez nos parecía también importante que cada una y cada uno pudiera dar como un primer insumo para pensar esta problemática. Por eso te vamos a dar la palabra a vos para que arranques un poco en esto que poníamos algunas preguntas disparadoras. Entonces, como estamos en la Facultad de Comunicación, lo primero que nos preguntábamos era si se puede o no se puede hablar de suicidio en los medios, porque sabemos que durante mucho tiempo estaba como prohibido, ¿no? Así que adelante nomás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y queriendo inaugurar el ciclo, así que doblemente agradecida también por mis compañeros de mesa. En todos los 10 de septiembre de cada año se celebra o se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, a nivel mundial y a nivel nacional, porque Argentina adhirió también a esta conmemoración. Y todos los años se le da como un lema a este día y miren qué coincidencia, porque este año el lema es cambiar la narrativa, ¿sí? Que tiene que ver justamente con lo que ustedes hacen, pero va un poco más allá, porque es también o tiene como objetivo poder ayudarle a las personas a cambiar la narrativa, ¿sí? El título de esta jornada, de este conversatorio, tiene que ver justamente con uno de los mitos más grandes y tal vez el segundo, porque yo siempre digo, el primero es de suicidio, no se debe hablar. O si uno le pregunta a alguien que está pensando o considerando en quitarse la vida, lo va a inducir, le va a meter ideas en la cabeza, bueno, eso no es así. Ya hace muchos años que se viene trabajando en poder ponerle palabras a la conducta suicida y también poder sacarlo de esa zona de tabú. Es un fenómeno comunicacional, podríamos verlo desde muchísimas maneras, desde su proceso, porque nadie se suicida a tontas y a locas, digamos, el suicidio es parte de un proceso y aquel que logra quitarse la vida, ha seguido un plan, ¿sí? Aquellos que lo hacen de manera impulsiva es porque tienen un trastorno en el control de los impulsos que es dentro de la comorbilidad, en cuestiones psiquiátricas, el que menos aparece, ¿sí? El suicidio se logra más en aquellas personas que hacen un plan, ¿sí? Y dentro de este plan, que va pasando por fases, saber leer, que también es un proceso de comunicación el que nos provee la persona que está pensando en quitarse la vida, cuáles son las diferentes señales que aparecen, ¿no? Es un proceso que empieza con la consideración o la idea, empieza por algo que la persona toma de su medio inmediato. Por ejemplo, otra persona que se suicidó y yo en mi momento de crisis pienso que esa persona tuvo la salida ideal, ¿no? Y hablando de salidas, el suicidio siempre es visto como una salida y nunca como una solución. Pero bueno, volviendo a lo comunicacional, nosotros decimos que la ideación comienza en el medio circundante, por algo que la persona vio en otros, por algo que leyó, por una serie que vio, y acá podemos poner como ejemplo 13 razones por qué, que fue una serie de Netflix bastante cuestionada, que después incluso tuvieron que hacerle algunos cambios, y por el texto de Goethe, que es el que le da a los comunicadores esto de empezar a pensar si debemos hablar o no, ¿sí? Goethe escribió un texto que son las aventuras del joven Werther, que era un joven que tenía todas las características de líder, por cómo se vestía, cómo se movía, el éxito que tenía con las chicas o en la vida, y así era percibido por el entorno, hasta que un día, tras un traspié amoroso, el joven Werther se suicida, y tras él, un montón de otros jóvenes tomaron la misma iniciativa, ¿no? Entonces, se llama efecto Werther a todas aquellas acciones en comunicación que en vez de actuar como un factor protector, ponen a la comunidad, a los lectores, a los escuchas, en una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, este sería lo comunicacional del primer momento del proceso. En un segundo momento viene la ambivalencia, digamos, si lo pensamos como una salida y con las características del ser humano, donde las pulsiones de vida van a tironear con las de muerte y donde muchas veces uno como terapeuta en esa parte del proceso ayuda a poner en la balanza las razones para morir y las razones para seguir viviendo, vamos a ver que este segundo momento es netamente comunicacional, porque la persona lo dice o puede que no lo diga con esas palabras, pero tenemos un montón de señales verbales, ¿sí? que tienen que ver con una mirada negativa hacia el futuro, para qué voy a seguir con esto si no voy a lograr nada, fracasé siempre, ¿qué me garantiza que en un futuro pueda superarlo? también con una visión negativa de uno mismo, que las personas lo expresan, no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, ustedes estarían mejor sin mí, soy una carga para ustedes, y también por un montón de otras señales que tienen que ver con lo comportamental, ¿sí? entonces, ver estos procesos comunicativos en las personas, que nosotros les llamamos señales de alerta, son muy indispensables a la hora de poder detectarlo en la comunidad, porque ¿qué pasa acá? nosotros, como equipo, formamos a colegas, psicólogos, ¿verdad? pero también nos involucramos muchísimo en el conocimiento que la comunidad pueda tener sobre el fenómeno, ¿sí? si yo les pregunto ahora, ¿cuáles son los indicadores que ustedes pueden ver en una persona que está sufriendo violencia? ¿podrían decirle algunos? bueno, seguramente, porque está sumamente difundido, sabemos con qué podemos encontrarnos, o si habláramos de nutrición infantil o cuestiones de crecimiento y desarrollo, pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los indicadores de la conducta suicida? probablemente nadie me diga nada, porque en eso no estamos entrenados, tenemos una deuda con la sociedad también, decir, bueno, estos son los indicadores, ¿sí? por eso es importante conocer las señales de alerta. y en el tercer momento, yo les hablé de la ideación o la consideración, la ambivalencia, y el tercer momento es el de la decisión tomada, que la persona allí comunica muchísimas cosas también, ¿sí? una en lo actitudinal, la decisión tomada trae una tranquilidad que en la de ambivalencia no le vimos, y esa tranquilidad o ese estar bien es lo que nos confunde muchísimo, ¿sí? una de las metas de la persona que se quita la vida es dejar la mejor imagen de sí mismo, ¿sí? entonces, saludan, regalas pertenencias muy queridas, hay muchísimos casos de jóvenes que vuelven a su escuela secundaria y piden saludar a los directivos y a los profesores, y eso a la escuela la llena de gratitud y después va y se mata, ¿sí? entonces, bueno, ese es un proceso comunicacional también, ¿verdad? bueno, aparte de estos tres grandes momentos y la importancia de las señales de alerta, yo también les decía, a nosotros nos interesa que la comunidad sepa de estos temas, ¿sí? porque a todos nos va a tocar, seguramente, a nosotros los psicólogos, nos va a tocar, seguro, aún en el ejercicio más reposado de la profesión y a ustedes, como futuros comunicadores, les va a tocar tener que cronicar alguna vez un suicidio, ¿verdad? entonces, bueno, es importante que tengan algunas ideas, ¿no? nosotros, aparte de desmitificar, lo que hacemos es brindar herramientas que, fíjense, pasan siempre por la comunicación aunque sea bipersonal o triangular, después vamos a ver por qué es un acto de comunicación y nosotros siempre decimos, el proceso empieza con la pregunta escúchame, no te veo como siempre o has pasado por esta situación brava ¿has pensado en quitarte la vida? si la persona no lo pensó, nos va a decir pero, ¿qué te pasa? un clavo saca otro clavo o ya me voy a reponer de esta situación económica o yo ya voy a recuperar tal cosa pero, si ustedes lo preguntan y la persona dice que sí tal vez sea la única oportunidad que esa persona tuvo para poder hablar del tema y está probado por la evidencia que las personas no se resisten a la pregunta no esconden su ideación o si ha tenido tentativas previas y agradece poder decirlo, ¿sí? pero claro, nos dicen que sí y agárrate Catalina, dice uno, ¿no? ve cómo seguimos con esto, ¿no? entonces, también va a ser un acto comunicacional el persuadir pero persuadir no en el sentido de que esta persona se saque esa idea de la cabeza que es lo que o el lugar común donde muchas veces se cae en el juzgar o querer moralizar o, bueno, muchas actitudes que nos pasan como seres humanos porque tal vez siga siendo un tabú porque nos atraviesa a todos en lo único común que podemos llegar a tener que es la vida, ¿verdad? entonces, ante el horror de la muerte que también es todo un tema para trabajar puede que nos asustemos si la persona nos dice que sí, ¿sí? no obstante con una actitud de empatía de escucha activa uno puede brindar algunas herramientas para acompañar para poder indicar qué podría ser lo más necesario para esta persona en este momento y también cuando yo hablo de él acompañar es poder acompañarlo a buscar ayuda ¿sí? no es decir bueno, andate hasta el hospital o andate al centro de salud más más cercano bueno si me preguntan si los medios de comunicación pueden ayudar en la prevención yo siempre digo que sí y mucho este año por suerte fue como un boom porque a mí me hicieron muchísimas notas más que en que en otros años hubo muchísima difusión por todos los medios y claro que sí yo no quiero spoilearle a mis compañeros por qué el comunicador tiene que involucrarse también con esta problemática ¿no? porque y volviendo al principio del efecto Werther lo uno con algo que dice la organización mundial de la salud ¿no? que por cada persona que se suicida en una comunidad es esperable que se den entre 6 a 8 manifestaciones en su línea ¿qué quiere decir en su línea? que a lo mejor algunas personas más se suiciden por este proceso de identificación aumentan las autolesiones seguramente aumentan los intentos y aumenta la ideación entonces si yo me refiero a una conducta suicida de una manera inapropiada de una manera que en vez de generar ayuda o esperanza sea vista como esta posibilidad de identificarse por supuesto que van a tener que trabajar y mucho en en la comunicación ¿sí? si yo lo leo desde un problema de crisis porque ni siquiera lo podemos relacionar a una falta de salud mental o a un padecimiento subjetivo específico el 90% de los suicidios que se consuman son productos de crisis el otro restito está relacionado a algún padecimiento subjetivo ¿sí? entonces si yo comunico cuestiones que le van a permitir a esa persona identificarse y ver en el suicidio esta posibilidad de salida no lo voy a estar haciendo bien ¿sí? si yo lo comunico como un acto de salud como producto de una crisis de una persona anónima en una sección particular de mi noticia escrita u oral como es en la parte de salud y no en los policiales que es lo que durante años se hizo no es un acto delictivo es tal vez el último acto que pudo encontrar esta persona en crisis ¿sí? entonces bueno con esta introducción de mis minutos doy pie a mis compañeros y después en todo caso seguimos charlando bueno muchas gracias seguimos entonces vayan a anotarnos sus preguntas bueno primero quiero denunciar a Carolina que creyó en mí para esta charla y yo todavía no estoy creyendo mucho en mí pero voy a voy a ver cómo sale la primera la primera vez que en lo personal pude tener dimensión de de un suicidio fue cuando yo estaba en segundo año de la secundaria y la hermana de la de la Mariana Tello se mató era una piba hermosa y nunca nunca supimos por qué se mató y empezaron a surgir las versiones ¿no? porque era era muy raro porque era Mariana iba el armario iba un año iba segundo esta chica iba primero yo iba tercero y y me acuerdo que la íbamos a un colegio muy progre muy avanzó en un montón de cosas se llama Instituto Córdoba no sé si lo conocen no sé cómo es hoy debe seguir siendo progre pero en aquella época era realmente progre digamos era todos después nos enteramos que la mayoría de nuestros padres habían militado en organizaciones de de base o o armada y qué sé yo éramos progre en serio digamos nosotros creíamos en todo y hablábamos de todo porque éramos repolíticos en todo bueno cuando Letello se mató se decidió no hablar del tema y durante la semana siguiente ningún docente habló del tema ninguna persona mayor habló del tema y nosotros hicimos como pudimos los compañeros para tratar de de entender eso que era inexplicable algunos algunos se animó a abrazarle a la hermana algunos se habrán animado a preguntarle algo pero fue la manera en la que en la que abordamos el tema salto de ahí apenas salió el diario día a día antes de que llegara la Nati nosotros fuimos compañeros en ese diario el diario empezó en abril marzo de 2004 y vos llegaste en 2006 en 2006 en 2004 se para un día el jefe de redacción se llamaba Adrián Basola ahora el jefe de redacción de La Voz había habido un suicidio y yo le pregunto el Basola hay un suicidio ¿publicamos suicidios? y Basola se levanta y me dice ¿publicamos suicidios? y nos miramos yo tenía la suerte de ver hacer dos medios de comunicación uno el diario día a día otro Mitre y tres el medio que tengo de buena vista radio yo también es muy lindo ver hacer un medio de comunicación porque se deciden cosas que quedan entonces cuando vos estás en un medio y hay un montón de cosas cotidianas que piensas que ya están decididas pero de repente la tenés que decidir vos entonces me dijo decidilo vos y dije la puta madre justo esta me toca me fui a casa leí me angustié digo ¿qué hago? ¿cómo puedo hacer? y decidí ir por la más fácil que era lo convencional La Voz del Interior no publicaba suicidio yo tampoco digo no me voy a hacer loco el día a día era una segunda marca de La Voz entonces digo no, no me voy a andar haciendo recién empezaba llevaba 10 años precarizado primera vez que tenía un trabajo en blanco no voy a andar haciéndome el loco digo no, hago lo mismo que hace La Voz y decidimos no publicar suicidio después se ha ido siempre preocupado por el tema del suicidio por muchas razones ¿querés leer el comienzo de un libro que no sé si han leído ¿vos lo has leído? no bueno Los suicidios se llama es de Antonio Di Benedetto te lo hiper recomiendo Di Benedetto es uno de los grandes autores argentinos empieza con una cita de Camus que dice todos los hombres sanos han pensado en su suicidio alguna vez y para ustedes que son periodistas y que les interesa esto les puede servir leerlo porque el texto habla de un periodista que es llamado a escribir sobre sobre suicidios después les leo un pedazo porque no lo tengo marcado pero ahí lo encontré hace un rato y estaba bueno pero ahora no lo voy a encontrar pero digo hay textos sobre suicidio después también está el libro de Leila ¿no? Los suicidas del fin del mundo que es otro libro decime que lo trajiste lo traje toma que es otro libro muy lindo se conocen casos de suicidio en el sur del país y Leila Guerriero va al sur y empieza a tener una serie de entrevistas con el entorno de estos chicos y y bueno la verdad es que es que es muy interesante ver ese ese proceso de entrevistas con con los con la gente cercana a las víctimas después leo esto de los suicidas después me pasó hace bueno quería decir sobre esto del diario que es muy interesante y da un poco de vergüenza ver que a la hora de plantearnos nosotros de plantearme yo o de plantearme a mí que tomara esa decisión decidí por la salida más conservadora por mis circunstancias personales pero el diario una vez que yo dije eso dijo ah bueno menos mal imagínate si yo hubiera decidido publicarlos se hubiese armado un claro pero en definitiva a todos nos fue más fácil no pensar en el asunto y seguir para adelante así fue que yo durante mucho tiempo empecé después caí en mi propia trampa porque me enteré que había un promedio de entre 9 y 14 suicidios anuales de la policía de Córdoba y nunca los pude publicar porque no me dejaban y a mí me parecía que me parece todavía que es un síntoma muy importante para entender a la policía de Córdoba yo hacía policiales entender que hay un número de alrededor de 9 personas que son policías y se suicidan la mayoría de las veces con su arma reglamentaria en la policía de Córdoba y la política de la policía de Córdoba es similar a la de la voz del interior y a la de día a día no se dice nada no se dice nada hace unos meses se comunica conmigo el hijo de un amigo y me dice que quiere hablar conmigo y y tengo una serie de charlas telefónicas lo invito a mi casa lo voy a ver no viene a mi casa no lo encuentro lo voy a buscar el lugar donde se puede trabajar había dejado de trabajar lo volvemos a intercambiar mensajes iba a venir a casa no vino y me enteré después por su papá que estaba muy mal y que estaba en una crisis y pensando en en una de las cosas que se le atravesa a ver la idea de quitarse la vida y cuando él me lo dijo yo dije puta que 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 boludo este 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 que anda pensando eso y me acordé de esto fue hace dos meses me acordé de un mes y medio antes en el marco del conflicto de los SRT yo soy delegado de los SRT los SRT hemos estado pasando situaciones muy angustiosas hubo una situación en una en los SRT en un lugar de mucho pasilleo yo estaba muy estuve muy comprometido con el caso con la historia con la militancia y me enteré que un compañero había hecho un comentario en contra mío sobre sobre lo que yo hacía como delegado comentario de pasillo ¿no? eso pasa mucho y yo me tuve que tomar tres días de licencia ir a mi casa de los cuales pasé durmiendo cuatro días completos y me acuerdo que en eso que un mes y medio esta idea boluda que se le había ocurrido al hijo de mi amigo también se me ocurrió a mí por una tontera porque después fui el lunes siguiente lo agarré a mi compañero y le dije ¿vos dijiste tal cosa? me dijo sí pero me equivoqué y yo me había comido cinco días de angustia por esa situación digo cuento esto personal porque porque yo soy un convencido de que para hacer periodismo hay que estar muy muy seguro de que uno es parte de la sociedad que describe y uno muchas veces es parte de los problemas que aborda y uno muchas veces se convierte en un trabajador que identifica indicios sociales digamos y hace públicos indicios sociales y aborda problemáticas que son en el fondo indicios sociales en esa línea me acordé también de que un tiempo antes eh eh tuve un episodio que quedé varado en un barco durante la pandemia este eh me han pasado algunas cosas raras en los últimos tiempos eh y y en un momento yo estaba en un yo pasé 33 días encerrado prácticamente en un con un amigo en una habitación de 3 metros por 2 metros y medio eh y en un momento ya cuando bueno no nos dejaban bajar del barco que se yo se había muerto gente por COVID en el barco acá todavía no había COVID y ya había muerto eh bueno toda una cosa y en un momento nos pasan de la habitación chiquita donde estábamos a una suite y después cuando ya el barco estaba vacío los últimos 6 días en ese barco los 5 días en ese barco los pasé en una suite presidencial que para mí hubiera sido imposible pagar a lo largo de toda la vida digamos ahí aprendí dos cosas o tres en realidad primero que si vos te asomas del séptimo piso donde están las suites estamos en el Gran Caribe si el Gran Buenos Aires es chatarra y marginalidad digamos en las películas el Gran Caribe es mar digamos es todo mar el Gran Caribe se juntaron todos los barcos ahí en el mar y yo me asome no me quería asome primero al mar porque ya me había pasado alguna vez que viste que el abismo te tienta te genera algo y yo como estaba tan bajón tan deprimido además estaba sintiendo que había prendido lo otro que había prendido que la cárcel no importa que sea un lugar cerrado de 3 metros o una suite es una cárcel lo mismo no me quería ir a asomar al balcón porque tenía miedo de tentarme porque estaba tan bajo y me asome y dije ni en pedo me tiro acá o sea ahí me di cuenta que no quería vivir digamos pese a que lloraba que estaba reangustiado y demás y una de las cosas por las cuales todavía no puedo escribir sobre el barco esto me pasó en 2020 me pasó 4 años y todavía no he escrito una línea cuando debería ser una cosa que yo tendría que haber producido ya tiene que ver con esa fragilidad de del del Dante individuo al que pese a que vivo de escribir crónica y de salirme de ese lugar cómodo le cuesta contar al Dante frágil que pensaba estas cosas todo esto para decir que a mi me parece que las dificultades que tenemos para hablar de los suicidios en los medios de comunicación tiene que ver con una lógica muy heredada aprendida de los propios medios que es que uno tiene que escribir desde un lugar seguro de convicción con certeza sin generar ninguna duda y a veces hasta siendo lo menos humano posible quizás si pudiéramos salirnos de ese lugar podríamos también abordar estos temas con más con más sencillez y con más honestidad a mi me parece que contestando las tres preguntas que se puede hablar de suicidios en los medios pero que hay que encontrar la manera de que hablar de suicidios sea una cosa común o sea esto de hablar el 10 de septiembre el 10 de septiembre es re cómodo yo lo hice en la radio el otro día pero nunca más vuelvo a hablar hasta el 10 de septiembre del año que viene te entrevistaré a vos te entrevistaré a Nati el 10 de septiembre del año que viene bueno eso es una de las cosas que me parece que no sirven en esto pero para eso hay que hay que apostar muchas cosas que no existen por ejemplo no existe el gabinete informativo no existe el equipo informativo no existe o sea el equipo informativo es la Nati sola con su deseo de hacer las cosas bien es muy raro que te cruces junto con el turno de un editor piola que ese editor piola escuche que haya otros compañeros que quieran hablar del tema en la práctica el periodismo de hoy está abandonado al compromiso que tiene el periodista que labura bueno vos también sos laburás en medio laburás en medio y sabés o sea es todo y algunos también deben haber laburado por acá es todo deseo ganas y compromiso con ser serio la Nati es una excepción en 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 una excepción que además la venden como la especialista en salud pero no creo que le hayan ayudado mucho a ser la especialista en salud entonces también me parece que hay que entender eso a la hora de preguntarse si los medios podemos ayudar o no y por último creo que el desafío está en en encontrar cómo contar estas historias sin quitarles lo lo inhumano hay una cosa ahí que a mí me lo esa idea de no hablemos de suicidio porque contagia yo la volví a ver hace un año y medio cuando de repente salió la onda de che dejemos hablar de femicidio porque contagia hubo algo ahí este y no sé si era que no querían hablar de femicidio o porque contagia o era porque les molestaba hablar de femicidio entonces ahí en esas prohibiciones creo que hay que tener hay que prestar mucha atención y si no caemos si decidimos y yo decido no caer en esas prohibiciones también hay que encontrar la manera de hablar de estas cosas con una fluidez con una sencillez profesional por supuesto que le quite un poco el estigma al tema eso hable 15 minutos bueno mientras te vas preparando porque la verdad que esto es un reloj pero no sé si vieron que están bueno voy a poner también totalmente esto es para un moderador esto es la gloria la gloria esperemos que siga en la misma línea y yo antes quería preguntarles con qué medios se informan o sea cómo consumen ustedes noticias que se animen a contarme si alguien quiere si consume noticias y cómo alguien se anima en la actualidad si ok perfecto por youtube redes 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 twitter medios independientes ahí va bueno yo voy a responder a la primera pregunta se puede hablar de suicidio en medios sí y créanme que es apasionante hablar se puede hablar pero hay que hablar con responsabilidad porque no es tanto si se puede o no sino cómo se habla está pasando no solo ustedes a lo mejor escuchan de un el tal mi vecino me llegó bueno en los hospitales también créanme que vos vas al instituto del quemado y te dicen es impresionante los chicos que vienen jóvenes con intentos de suicidio a lo bonzo vas a las urgencias tenemos un aumento la justicia es mucho lo que está viendo y se está viendo un aumento entonces sí hay que hablar y el tema es cómo y voy a contar una anécdota ya que bueno Dante ya contó mis orígenes pero yo estaba era dos mil no dos mil trece yo estaba dos mil trece y me pregunté lo mismo que vos che había escuchado lo del contagio y digo ¿qué hago? ¿no? y escribo en ese momento a la fundación nuevo periodismo de Gabriel García Márquez había en ese momento yo mandé un mail al consultorio de ética entonces escribí soy periodista cordobesa esperando que en algún momento alguien conteste y me contesta Javier Restrepoche un tipo que tiene libros que ya lo conocen de ética y yo bueno me contesta a mí y en ese momento me dice la información sobre suicidio tiene un efecto especialmente contagioso y me dio los tres tips con los que yo empecé la primera si es verdad lo del contagio si es verdad lo del efecto no solo pasó con la novela que se pegó un tiro y que luego muchos jóvenes en la década de 1770 empezaron a pegarse tiros también sino que muchas celebridades también generan el mismo efecto contagio ojo yo les preguntaba por los medios que consumen porque los adolescentes ustedes como comunicadores que son también tienen que prestar el ojo al que el contenido que hagan seguramente en redes lo está consumiendo un adolescente que Ale seguramente va a describir mejor pero están en un proceso de formación y de mucha vulnerabilidad entonces y este loco me dice ojo con cómo lo informamos hay que preguntarse para qué para qué lo informamos y la tercera cosa que me dijo guarda con los datos de privacidad de la familia salvo que se trate de una persona pública cuyas decisiones van a afectarnos a todos está la integridad de la persona entonces yo con esos primer tips dije ok puedo listo la nati empezó a tocar los hospitales tuki 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 este me decía que sí el otro también me decía que sí que un aumento que un aumento que un aumento y digo qué hacemos con esto afortunadamente los que hacemos salud y ciencia no estamos solos yo les traje dos herramientas que se las dejé a Vicky se los va a compartir después son dos guías que ustedes van a tener para saber cómo abordar el suicidio son muy claritas una es más larga la otra es más corta una fue elaborada por UNICEF y la red argentina de periodismo científico y la otra la OMS que la actualiza todos los años ahí se las voy a dejar a Vicky ustedes pueden leerlo estudiarlo tomar nota y todo pero en la red que es una red casi autoconvocada de periodistas que hacemos ciencia yo me pude apoyar en ellos y digo che cómo hago y entonces empezamos a hacer capacitaciones quién tiene el teléfono de tal que es otra de las dudas que siempre eternamente los van a perseguir como un fantasma a quién le hablo porque tenés dos tipos de fuentes en salud el que te atiende todo el día el teléfono que vos lo llamás a las 3 a las 4 a las 5 a la clare a las 7 a lo que sea y te atiende pero curiosamente no es el que más sabe del tema entonces vos por ahí te mandás un garronazo porque reprodujiste una barbaridad que dijo sobre vacuna del dengue cuando en realidad no sabía sabía algo del parásito o del virus pero no de la vacuna entonces tip fuente segundo tip que les puede servir es dato o sea siempre hay que contextualizar el caso sirve hablar de por ejemplo yo también me pregunté ¿qué hago con esta información de los hospitales? bueno preocupa en el hospital Córdoba el aumento del suicidio a lo bonzo preocupa en la urgencia jóvenes preocupa tipo contexto ¿hay un aumento? ¿cómo sabemos si hay un aumento? bueno dato estadístico por lo menos cuatro años para calcular tendencia ¿sí? o sea nosotros para hablar que hay una tendencia de aumento necesitamos cuatro años ahora no es tan fácil porque no todo es rosa ¿dónde buscamos el dato? ¿está el dato? bueno en una reunión que tuvimos cuando Carla Bisotti era ministra de salud ella nos reconoció que había como una discrepancia entre el dato de la policía que capaz que vos Dante lo recibías más a menudo con el de los hospitales o de los centros de salud porque muchas veces la policía tiene un registro y los hospitales otros entonces a partir del año pasado los intentos de suicidio pasan a ser carácter de notificación obligatoria genial tenemos el dato ¿sí? bueno pero a partir del 2023 ¿y qué hacemos después? bueno yo soy una apasionada en encontrarlo y lo busco lo busco lo busco hasta que lo encuentro y cuando lo encuentro lo chequeo ¿sí? veo si es tendencia cuántos son edades y bueno si hay datos de Córdoba que por ejemplo la mayoría tiene entre 20 y 39 años que el 80% son varones que alrededor al año se notifican unos 175 por año en los efectores públicos de salud pero ¿qué pasa? ¿nos sirve eso para comparar? porque la segunda dificultad que tenemos ¿podemos comparar Córdoba con Santa Fe o Argentina con Estados Unidos que tiene otra forma de medir? bueno entonces partimos de la base se habla hay datos ¿cómo los manejamos? ¿cómo los leemos? cuatro años mínimos para establecer una tendencia y lo lo que les voy a contar que lo van a tener en la guía no hace falta que me detenga es como un must o sea hacia allá vamos como el movimiento ni una menos en un momento dijo che pero logró cambios muy importantes a raíz de la repetición constante de esto no se pone esto se dice así esto se dice asá esto es como un modelo que estaría buenísimo poder seguir y si se puede y se puede de esta manera que en la práctica a lo mejor no se haga bueno pero lo bueno es esto es esto es decir ¿cómo lo hacemos? pensarlo hacer un stop y decir porque tenés un jefe che se suicidó Pepito Juárez subilo ya a la web bueno para para estamos hablando de un suicidio pasa esto con los adolescentes tranquilo bueno lo abordemos lo pensemos ¿sí? entonces ¿cómo se debería cómo se debería informar teniendo en cuenta y esto es un mantra repítanlo de la OMS la forma en que los medios informan acerca de casos de suicidio pueden fluir en otros suicidios ¿sí? entonces ¿qué sería lo ideal? los medios pueden prevenir prevenir porque todo acto de suicidio la mayoría es prevenible muchos están vinculados con estados de depresión que son prevenibles entonces pueden ayudar a prevenir o por lo menos a no clavarte un titular de suicidota al CA que generes un efecto contagio y más suicidios en jóvenes ¿sí? entonces la prevención y la posvención ¿saben? lo que es la posvención sí ¿qué es? como la asistencia de los familiares perfecto porque vos imagínate que se te suicida una compañerita de tu hija del jardín lo que va a comer y lo pusiste en la voz todos van a estar angustiados porque además genera culpa entonces esas dos cosas prevención y posvención se contextualiza se usan series históricas se comparan si se comparan entre países tengan en cuenta cómo mide cada país se comparan provincias cómo mide cada provincia hay algunas expresiones que estaría bueno no decir como epidemia de suicidios gracias las fuentes que les comentaba y siempre contextualizar un caso como problemática de salud mental que se refuerce el carácter transitorio de los padecimientos en lugar de decir che esto es un peligro este es loquito o sea evitar decir por ejemplo este se mató porque tenía problemas de salud o de económicos porque el suicidio es súper complejo como todo problema de salud y es transitorio y es tratable y es prevenible evitar la cobertura sensacionalista sobre todo cuando involucra a una celebridad y que uno está se suicidó tal y tengo la foto y tengo la carta bueno foto y carta en la medida de lo posible no chicos no no porque induce hacer un esfuerzo y no informar acerca del suicidio como algo inexplicable o simplista porque nunca es el resultado de un solo factor siempre lenguaje simple y comprensible ustedes lo saben mejor que yo porque seguramente manejan las redes así como la palma de la mano yo cuando arranqué era escribir para papel y ver si don Juancito Pepito que compraba el diario lo leía y ni me enteraba salvo que mandara un mail ni mail había cuando arranqué había cables por fax y bueno y evitar esto las fotos no dar razones simplistas las fotografías de las víctimas la escena del suicidio y del método es muy importante esto porque esta novela que escribió en la década de 1770 no casualmente él se dispara entonces el método genera este efecto entonces mucho cuidado cuando informamos sobre el método tampoco ahora que estamos en crisis el suicidio no es un método para enfrentar problemas personales tales como bancarrota incapacidad aprobar un examen yo he leído algunas crónicas de tipos que se tiran de puentes y decir el puente de que no le quedaba otra no estoy acá en modo de yo me las sé todas no al contrario yo también pero digo créanme que hay herramientas siempre y cuando sepan donde buscarlas y que lo tienen que hacer porque el contenido que ustedes hagan les va a llegar a mucha gente se pueden incluir las voces de los adolescentes siempre y cuando a lo mejor lo que podés hacer es grupos de 17 o de 7 o 8 personas que cuenten sus experiencias porque Ale puede ser que sea común cuando vos estás en la adolescencia la niñez tengas pensamiento no es anormal tener pensamiento suicida no de hecho es un pensamiento universal bueno cuando Albert Camus dice eso es un pensamiento universal bueno entonces está bueno sumar la voces de los de los adolescentes incluirlos y y esto que se llama hoy es que está muy de moda y que es genial también y se llama periodismo de solución el periodismo de solución podés contar más historias de adolescentes que realizan actividades acciones positivas creativas comprometidas ojo no estoy diciendo solo contemos buena noticia que bien que esté este chiquito que hizo una no no hagamos las dos cosas busquemos el dato toquemos la puerta hasta que lo encontremos porque seguramente alguien no lo va a querer dar y hasta que no lo tengamos no paremos entonces contemos eso que a lo mejor hay gente que no quiere contar porque es un tabú pero también reforcemos esto de las acciones positivas porque hoy el periodismo de datos está haciendo muchas cosas muy lindas y ya para cerrar entonces antes de mandar la nota se van a preguntar evite especular con las causas y señalar culpas sobre caso específico de suicidio evite la publicación de notas escritas por las personas suicidas y la descripción de los métodos que les contaba incluí datos de servicio ay me olvidé muy importante grande tipo diario papel viejo o instagram o lo que sea número de contacto telefónico podés llamar porque la persona que está en crisis rápido necesita pegarlo en la heladera grande teléfono dónde llamar número de asistencia cómo se puede prevenir grande grande cosa que el tipo lo recorte y lo tenga pegado en la heladera que eso es fabuloso van a prevenir un montón informar más y en profundidad porque muchas veces el consumo de sustancias adictivas y sus consecuencias pueden generar factores de riesgo y preguntarse si se comunicó en algún lugar de la producción periodística que el suicidio es prevenible y la última se difundió sobre señales de advertencia de comportamiento suicida que pueden ayudar a personas cercanas a los adolescentes para estar más atentos entonces sí se puede se puede hacer bien se puede hacer lindo siempre y cuando ustedes sepan dónde buscar la información en las guías que les voy a compartir con Vicky están a quién llamar yo les puedo ayudar les puedo pasar un contacto pero ustedes cuando lleven años en esto se van a dar cuenta quién es el posta eso se lo va a dar la experiencia créanme y lo pueden hacer y pueden hacer cosas muy interesantes así que sí se puede se puede hacer bien pero hay que ser muy cuidadosos y ya para cerrar vamos a responder todos repitan conmigo el mantra de la OMS la forma en que los medios informan acerca de casos de suicidio puede influir en otros suicidios gracias por la invitación gracias por hacerse el stop de pensar que es invalorable gracias